Bienvenidos a la nueva.com. Todo lo que tenés que saber a esta hora del día te lo cuento desde casa en un minuto. El municipio informó 21 casos de coronavirus, la cifra más alta registrada en un día y los casos totales llegan a 209 en Bahía. El fiscal de Lucía se declaró incompetente en la causa por la búsqueda de Facundo Astudillo Castro. Su intención es que la justicia federal continúe con la investigación. Todos los detalles en la nueva.com. Con el fin de evitar reuniones sociales y familiares, el municipio intensifica los controles policiales durante el fin de semana largo. En el acto por el Día de la Independencia, GAY pidió que los trabajadores, los luchadores y los honestos tengan cada vez más oportunidades. Región Sanitaria y la Municipalidad se encuentran trabajando en conjunto para comenzar con los testeos en geriátricos y lugares vulnerables de la ciudad. Todas estas noticias que te conté y muchas más las puedes encontrar en la nueva.com. Y recordá que estamos en cuarentena. Quédate en tu casa, por tu bien y por el de todos.